El río es el río, el río es el río, el río es el río El río es el río, el río es el río El río es el río, el río es el río El río es el río, el río es el río El río es el río es el río, el río es el río es el río, el río es 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 el río en Keikora, Lijayacres tres cuartos, dos baños, dos garajes llamar a Sergio Jaramillo estamos para servirle para ayudarle son casas nuevas del dormir en adelante en tres cuartos, dos baños, dos garajes y piscina en un cuarto de acre un aire acondicionado central y planta de tratamiento de agua ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! Casas con piscina en Lijayacres, Formalle y Keikora. Tenemos casas con piscina desde 95 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Casas con piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 95 mil dólares en Keikora, Formalle y Lijayacres. Llámenos para servirle. Sergio Jaramillo, Casas con piscina. Si venga al lugar donde ve las mujeres, no tiene que ir a la playa.